Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vemos economía laboral profesional y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, pues dicen que te guías un poco donde tu pasión te lleve. Que sientas más pasión por las cosas, por hacer cosas nuevas, por que estés más optimista, más juguetón, más juguetona, que te tomes la vida un poquito más, con más alegría. Va a haber como un cambio en tu profesión, un cambio de actividad, un cambio de puesto en un futuro próximo. Va a haber un cambio. Te vas a ver en un puesto de mando, de cómo mandar a otras gentes, de dirección. Muchos vais a estar trabajando próximamente en varias cosas a la misma vez, no en una sola, sino en varias cosas. También vais a tener mucho trabajo, mucho trabajo de aquí para adelante. Muchos hasta vais a tener dos trabajos. Bueno, ahora mismo estás atravesando una situación difícil. Y que te liberes un poco de cosas que no te están permitiendo avanzar, que hay una situación que no te está beneficiando. Estás viviendo una situación que no te beneficia nada y que te liberes de esa situación. Y que te enfoques, que te enfoques en lo que quieres conseguir. Para muchos viene una colaboración. Alguien os va a hablar de hacer alguna inversión en algún producto, para empezar algo en temas digitales, en temas de internet. Os van a proponer, os van a hacer una propuesta. Y tú vas a llegar a cerrar ese acuerdo con otro sitio con otra persona, para iniciar algo online, algo por internet. Y tienes que tomar decisiones. Te vienen momentos de tomar decisiones. Para algunos es momento de también de hacer traslado. Un traslado. Por temas de trabajo te vas a tener que trasladar a otro sitio. A otro sitio. A otro sitio. Y es lejos. A vivir a otro sitio. Pero esa decisión que te está costando tomar, que vas a tomar, es una decisión que te va a traer muchos beneficios financieramente, económicamente. Te trae beneficios. Sales de esta época, sales de esta racha de no tener ingresos a tener mucho ingresos. Sales ya de esta racha. Y vas a tener nuevas oportunidades para, digamos, vivir la vida que quieres vivir. Una vida económicamente y financieramente abundante. Bueno. Y ahora vamos a ver un poco cómo están las energías para las personas que estáis en una relación. Que tenéis una pareja. Que tenéis una relación de pareja. Vamos a ver. Dicen que queda mucho por andar y mucho que realizar todavía y muchas cosas que hacer en esta relación. Pero que hay una persona que está muy pendiente de ti, muy al cuidado de ti, muy para ayudarte. Y que las decisiones hay que tomarlas desde el corazón. Va a haber un compromiso profundo. Se va a dar un compromiso bastante profundo en esta relación. Y que te liberes del pasado. Que se aproxima un futuro muy enriquecedor. Y que dejes de querer controlar la realidad. Que te rindas un poco a la voluntad divina. Porque seguro que Dios tiene unos planes maravillosos para ti y para tu relación. Te están diciendo que no te preocupes, es que todo va a ir bien. Que todo va a salir bien. Y que poco a poco va a ir. Las cosas se van a ir acomodando. Y que no te esfuerces tanto. Que dejes que fluya la energía. Que fluya la energía para que las cosas se vayan dando. Y vais a comenzar una nueva vida. Es como que empezáis una nueva etapa. Una etapa en común. Empezáis ese proyecto de vida en común. La relación se asienta. La relación toma forma. Y vais a vivir una relación romántica, amorosa. muy, 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 muy bonita. Muy bonita. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación sentimental. Vienen momentos de celebración. Nuevas cosas, nuevas personas llegan a tu vida, nuevas situaciones. nuevas situaciones. Vas a empezar a conocer personas, gente nueva, gente diferente, nuevas amistades. Te estás sintiendo muy solo, muy sola, durante ya mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Tienes bastante lucha interior. Pero viene un cambio brusco importante. Un cambio. Un cambio muy fuerte. Y vas a tener que tomar decisiones. Porque vas a tener como varias varias alternativas, varias alternativas delante de ti. Porque puede que conozcas varias personas. Y vas a tener que tomar decisión. También te dice que tengas cuidado con el gasto. Que no te endeudes. Que cambies tus hábitos alimenticios. Y que te están rodeando una energía. Estás a través de una energía de sanación. Mudanza. Hay una mudanza. Hay una mudanza. Hay un cambio. Puede que sea también alguien que se va de tu casa. mudanza. Hay una energía de niños. Hay una energía de niños. También que te rodea una energía de niños. Puede que te estés dedicando al cuidado de niños o algún tema relacionado con niños. Y se va a presentar una relación romántica. Pero antes vas a tener que tomar decisiones. Pero habrá en tu vida una relación romántica. Muy romántica. Amorosa. Esta relación va a ser una relación fuerte. Que con el tiempo termina en matrimonio. Esta relación viene con matrimonio. Bueno. Pues esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal. Porque con eso me ayudas a crear más contenido. ¡Feliz día!